Dos notas positivas de resultados de la policía, insuficiente, es verdad, pero esto que es poco, yo creo que hay que alentar, que hay que fortalecer, que hay que empoderar, y que hay que decirle, sí, sí se puede a la policía, a los buenos. Es como cuando te están goleando 6 a 0 y mete un gol tu equipo y tú gritas ese gol, pero desesperadamente, te quedas sin voz y dices, ya, sí se puede, sí se puede, vamos. Bueno, algo así siento yo cuando hay resultados de la policía, sin embargo, lo que hacen los delincuentes es bastante más grande, ¿no? Han detenido a presuntos delincuentes sicarios que están relacionados con Eric Moreno Hernández, alias El Mosto, que es probablemente uno de los más buscados delincuentes peligrosos de Lima Norte. Operativo policial, efectivo, a partir de un seguimiento de inteligencia, asentamiento humano Alto Perú en Comas, en el operativo se encontró, y esto no es como un búnker donde hay 300 personas, este es un operativo concreto, han detenido 5 personas, entre ellas un menor de edad, un adolescente estaba ahí. En el lugar lo que han encontrado es, por supuesto, armas de corto y largo alcance, fotografía de buses de las empresas, estos eran los que estaban extorsionando a Etuchiza, al Mandarino y a la otra empresa más, una tercera empresa que estaba sufriendo los embates de estos delincuentes. Se hacen llamar los nuevos injertos de comas. Han caído, ojalá cayera pronto, alias El Mosto. Uno, dos, siete y tres. Más de 3.500 agentes operativos, además de personal de comisarías y agentes que realizan labores administrativas, iniciaron el plan operativo en zonas estratégicas de la capital, ahora, anoche, ¿verdad, Tania? Esto es de anoche. O control de identidad y vehicular, patrullaje preventivo, para reforzar la presencia de la policía en puntos críticos. Se trata del operativo Génesis, Génesis, donde está no solamente la policía, sí, sino también algunos policías especializados, por ejemplo, el grupo Greco, la subunidad de operaciones tácticas, la dirección de operaciones especiales, entre otras unidades especializadas. Y en Pichari se ejecuta el operativo Génesis con más de 300 agentes del orden, administrativos también del Frente Operativo Policial, Brian y las comisarías, quienes han salido la noche de ayer y la madrugada de hoy a las calles para realizar labores de prevención, intervención, orden público, control territorial, control vehicular, enfocados en combatir la delincuencia común, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Es una zona que se considera como zona de emergencia, hay ahí apoyo de los miembros del ejército peruano, fiscales y personal del Serenazgo de la Municipalidad de Pichari, que además está encabezado por su alcalde Hernán Palacios. Este plan se va a realizar de manera simultánea con los operativos Amanecer Seguro, Retorno Seguro, que ya se venían ejecutando a nivel nacional, es decir, un tercer operativo. Amanecer Seguro, Retorno Seguro y el operativo Génesis. Con el Amanecer Seguro y el Retorno Seguro, por supuesto, seguimos hasta ahora muy inseguros. Veremos ahora si con el operativo Génesis algún nivel de seguridad nos da. Bueno, yo les informo, les digo, tengo que informarles por qué es lo que están haciendo. O sea, no hacen nada en el resultado. Yo tengo la misma percepción que tú. O sea, en el resultado las acciones no tienen efecto. Pero tengo que decir, esto están haciendo. Esto están haciendo. Esto están haciendo. Vamos a ver. Vamos a ver si es que en todo caso funciona. Por ejemplo, la decisión. Vamos a sacar a los policías administrativos a la calle. Ok, cuento, les doy la información. Decisión del gobierno, decisión del ministro. Ya veremos en una semana, en 10 días, en 20 días, en 30 días, en 45 días, en 50 días. Y diremos, uy, qué bueno. Nos ayudó mucho. Bajó 1%, 2%, 5%, 7%. O en vez de bajar, subió. Porque recuerden ustedes la decisión de declarar estado de emergencia, por ejemplo, San Martín de Porras y San Juan de Luriganche. Durante el estado de emergencia, 25% de la criminalidad se redujo. Buena, buena. Terminó el estado de emergencia, ha subido 50. O sea, ¿qué hemos mejorado? Nada. No solamente que hemos vuelto a la nivel inicial, sino 25% más. Sirve en el momento. Es una medida efectista. Luego no te sirve. Seguimos con el mismo problema de siempre.